Bueno, pues, buenas tardes nuevamente y gracias por seguir con nosotros. Ahora tendremos una mesa de discusión. La idea es un formato más de intercambio y el título de la mesa es Economía India Contemporánea. Este es el premio Universidad Nacional de manera muy breve porque sería muy difícil, pero es autora de más de 50 artículos en revistas especializadas, nacionales, extranjeras, 130 capítulos de libros, coordinadora de más de 30 libros. En términos de interés de líneas de investigación, podemos mencionar desarrollo económico, economía financiera, economía y equidad de género. Así que muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la espera después de tantos y después de tantos, de todo un día de trabajo, yo sé que es bien difícil seguir aquí y además una conferencia sobre los áridos temas de la economía. Pero, bueno, nosotros venimos con mucho gusto y esperamos que lo que traemos para ustedes el día de hoy sea de alguna utilidad. Entonces, en estas primeras jornadas internacionales de estudio sobre la India, para nosotros, pues, es muy importante estar y participar y sobre todo, pues, tener este intercambio con todos ustedes. Entonces, agradecemos, por lo tanto, a Wendy Phillips y, por supuesto, a la doctora Alicia Girón por la invitación a estar hoy aquí. Nuestra presentación la dividimos en cuatro partes. La primera parte está dedicada a ver un poco quién es India en su entorno inmediato, en su, qué representa la economía India, o sea, yo quisiera, sí, mucho enfatizar de que vamos a hablar de la economía India, qué representa la economía India en el mundo actualmente y, por supuesto, la segunda parte de nuestra presentación, pues, está mucho más dedicada al tema del desempeño de la economía India en los últimos años, cuál ha sido su trayectoria más reciente, para en una tercera parte ya empezar a hablar un poco de cómo se inserta esta economía India justamente en las principales tendencias del mundo económico contemporáneo y en una de ellas que está siendo muy relevada en muchos ámbitos del pensamiento económico, del pensamiento científico, como es entre los geógrafos, entre los sociólogos, entre los politólogos, que es el tema de la financiarización. Y para terminar, vamos a hacer un ejercicio muy pequeñito con algunas referencias estadísticas de la financiarización de la industria farmacéutica. Nos parece que es una forma muy sencilla de entender qué significado tiene la financiarización con la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica además está muy cerca de nosotros todos los días. La industria es una industria que nos envuelve, pues, en nuestra cotidianidad para nuestras familias y que nos envuelve también para poder tener acceso a mínimos niveles de salud y de bienestar. Por supuesto, la industria farmacéutica como sector económico, pues, no tiene realmente el objetivo del bienestar de las poblaciones. Es una industria que ha sido y sigue siendo construida y reconstruida, pues, a partir de aquellos elementos más bien que disponen y aglutinan la rentabilidad de todos sus objetivos y de todas sus metas, más que el bienestar de la población o más que, vamos a decir, una inserción eficiente en el proceso de salud de enfermedad de nuestros países. Y es fácil ver cómo, pues, en particular la industria farmacéutica tiene, está atendiendo más a esos objetivos de rentabilidad que a los objetivos justamente de mejoramiento de la vida, de mejoramiento de las, de las, este, de evitar los problemas de enfermedad tan graves que podemos tener, porque normalmente vemos, es fácil verlo porque vemos las estadísticas de morbilidad de las, de las, de las, de los países y no se compadecen del tipo de investigación científica o del tipo de medicamentos que se están desarrollando en la industria farmacéutica o no mayoritariamente porque se desarrolla justamente mucho más aquellos ámbitos de, de trabajo que son más rentables y que normalmente se trata de otro tipo de, de otro tipo de enfermedades. La industria farmacéutica tiene, es, es, ha sido un pilar de la financier, de lo que se conoce como financierización y ahora un poquito vamos a ver por qué. Y en el caso de la India es un caso muy interesante porque como todos ustedes, pues, saben, la India no tiene un sistema de salud único, tiene por lo menos, este, dos grandes sistemas que conviven entre sí, que es la medicina tradicional y la medicina, este, y la medicina alopática, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces es interesante ver esa, esa interrelación, pero sobre todo también como, como de todas maneras la industria, la industria farmacéutica, se financiarizó. La, la, la gran presencia, el 80% o gran presencia de la medicina tradicional no ha evitado que el otro 20% llegue a tales, a tales niveles de, de financiarización y ahora vamos a explicar qué es eso de financiarización, etcétera. Pero primero ubiquemos un poquito la economía de la India para no perdernos tanto en, en este, en este mundo. O sea, el India, pues, ustedes lo, lo saben mejor que yo, no es cualquier país, ¿sí? India es, eh, una de las mayores economías a nivel mundial. India es, este, es parte del conjunto de, de economías de Asia y de Asia Pacífico que hoy en día, eh, y que en muy poco, en muy corto plazo prácticamente solamente en lo que va de siglo, se han convertido en economías líderes a nivel mundial. Hoy en día, ya está ahí, bueno, ya lo pueden ver, hoy en día, las economías de Asia y Asia Pacífico representan el 40% de la producción económica mundial, lo cual es muchísimo, por supuesto. Cuando en el año 2000 representaban el 30, si nos vamos más para atrás, pues, realmente eran mucho, mucho más marginales a la economía, a la economía mundial. Esto que nos habla no solamente de la, la fuerza, la potencia y el poder, el poderío económico que han venido adquiriendo, las grandes transformaciones sociales, internas que yo les implica, pero también nos habla de un posicionamiento de estos países en el, en el concierto de naciones y en las posibilidades de, eh, de negociación y de, y de gestión de la economía, de la economía mundial. China y Japón tan solo representan el 70% de la economía de toda esta región. La India, como ustedes pueden ver en las cifras que pusimos ahí en el, en este, en estas diapositivas, la India representa el 3% del producto mundial, a pesar de que representa mucho más aún de la población mundial, y es, y el 8% de la producción, eh, de la región de Asia y Asia-Pacífico. Es importante ver, y este indicador macroeconómico casi nunca se analiza, es el tema del crédito. ¿Por qué no se analiza el indicador del tema del crédito como un indicador macroeconómico fundamental? Bueno, ¿por qué no se concibe que el crédito sea una, un buen, eh, coadyuvante para el, para el desarrollo, para la inversión y el desarrollo? Más bien, eh, vamos a decir, lo que existe es la mitología acerca de la deuda, ¿no? De que país endeudado, país que seguramente está muy mal, ¿no? Y, pues, todo depende de en qué se utilice la deuda, ¿no? Si, como yo les, alguna vez les explicaba a mis colegas de, este, de la Federación de Mujeres Universitarias, si nos, si, si tomamos una deuda para irnos, no sé, de, de vacaciones a Bombay, ¿no? O tomamos una deuda para tomar un, un, este, un tour por el, por las islas del Pacífico en un precioso yate, o si tomamos una deuda para, este, para construir una escuela, pues, va a tener repercusiones económicas sustancialmente distintas, Si, podemos tomar deuda para que se roben los recursos naturales, o podemos tomar deuda para poder, este, enfrentar, este, no sé, desgracias naturales que puedan, que puedan habernos sucedido y reconstrucciones económicas del campo, por ejemplo, para que produzca. Por cierto, que la economía india es interesante ver que tiene todavía como un soporte fundamental la producción agrícola y la producción manufacturera. Pero ahora lo vamos a ver con más detalle en las cifras que nos, y en la exposición de, de Jesús, de Jesús, del maestro Jesús Sosa. Entonces, el crédito, el crédito bancario doméstico, que es un elemento muy importante, más o menos, gira en los países desarrollados, en los países que hacen un poquito más de inversión, pues, está más o menos, tiene que estar por arriba del 150% del Producto Interno Bruto. Si está por debajo de esto, pues, normalmente se trata de economías con mucho menos capacidad de financiamiento de su propia actividad económica. El crédito doméstico es justamente el financiamiento de su propia actividad doméstica, y es lo único que les permite que haya esa capacidad de inversión importante para, tanto para la agricultura, para alimentar a la población, para que tengan escuelas, salud, etcétera. Pero si no se hace, si no tenemos crédito doméstico, pues, va a haber, lo que va a haber es crédito externo. Y el crédito externo, por supuesto, no solamente es mucho más costoso, sino que encima tiene el problema de los riesgos cambiarios, como nos está pasando en México ahora en día, ¿no? Si tenemos crédito externo, pues, tenemos que enfrentarlo produciendo en pesos, pero pagando en dólares. Entonces, sí, si se revaluara el peso, pues, eso sería sensacional, pero como no sucede, entonces, tenemos serios problemas ahí. Entonces, el crédito bancario, como les digo, tendría que estar al menos en un 150%, representar al menos un 150% del PIB. En China representa el 215% del PIB. Es completamente sostenible, es completamente, este, mientras que se ha invertido realmente en la expansión de las capacidades productivas, es completamente eficiente a las metas económicas. En cambio, en la India es solamente del 76%, ¿no? Entonces, esto es un nivel relativamente pequeño para una economía tan grande como lo es la economía India, para una economía que tiene más de, o casi 500 millones de trabajadores de población económicamente activa, tendría que tener un volumen de crédito muy superior a este para poder realmente enfrentar las necesidades de inversión que esta economía tiene. Después, entonces, por lo tanto, el crédito doméstico es relativamente pequeño. La inversión extranjera directa representa el 2% del PIB. La inversión extranjera directa no necesariamente, esta es la neta. Inversión extranjera directa neta no es la neta, que sea la neta. No, porque no es la neta. Es solamente la inversión neta. Entonces, esta inversión extranjera directa puede ser complementaria a los esfuerzos de inversión extranjera, de inversión local, o puede ser un, este, o puede ser realmente un elemento que esté grabando de manera importante, o sea, que sea un peso, que esté siendo un peso importante a las necesidades de inversión, cuando esta inversión extranjera directa reclama muchas más pagos de utilidades, dividendos, etc., que es lo que puede estar, este, produciendo o que es lo que puede estar realmente ingresando como nueva inversión. Eso nos llega a suceder mucho a nosotros. Si vemos, en el caso de México, pues hay mucha inversión extranjera directa en todo lo que es el cinturón, Querétaro, Querétaro Aguascalientes, en torno a las industrias automotricas y a la industria de autopartes. Sin embargo, pues es una inversión que básicamente, inversión extranjera directa, que básicamente reclama una gran rentabilidad casi inmediata para los, este, para todas estas corporaciones que están ahí asentadas, y por lo tanto es de, que es de difícil, difícilmente deja algo de beneficio a los países en donde se insertan, ¿no? Yo ayer les explicaba, por ejemplo, el tema del turismo. Ahora no sé qué candidato le dio por hablar del turismo y de que en la economía mexicana el turismo no es clásica, así que nos iba a sacar de pobres. Entonces, sí, pero el problema del turismo es que muchas veces, este, el turismo extranjero, pues sí compra los paquetes en sus propios países y en sus propias monedas, y prácticamente ya pagó a las grandes compañías turísticas, ya pagó sus viajes, y lo que viene aquí a gastar ya es mínimo que se lleva alguna chuchería de alguna cosita así, pero lo que viene a gastar al país es mínimo, de manera tal que lo que le deja al país ese turismo es muy poco, es muy marginal los costos de los hoteles, son todo eso, todo eso es muy marginal en relación realmente a los, este, a la inversión que se puede hacer en otras actividades económicas. Y finalmente el tema del gasto público, también es otro indicador macroeconómico fundamental para detectar cuál es la situación de las economías a nivel mundial. En el caso de la India, el gasto público representa alrededor del 13% del PIB, es muy exageradamente pequeño, hasta en México representa el 22%, es exageradamente pequeño porque el gasto público, pues es un gasto que no solamente puede tener, puede, no necesariamente, pero puede tener un impacto distributivo, redistributivo en la sociedad, eso quiere decir que puede convertirse en darles, vamos a decir, más educación, más salud, vivienda, transporte, etcétera, a partes de la sociedad que no tienen ese tipo de, no tienen ese tipo de, este, de servicios, que no tienen acceso a ese tipo de servicios, puede incluso llegar a, a contribuir a subsidiar el transporte, etcétera. El gasto público, por lo tanto, es fundamental, los países más desarrollados, el gasto público llega a representar el 45, el 55% del PIB, ¿no? En Estados Unidos representa el 25% del PIB, en Gran Bretaña representa el 37% y, quien no me crea las cifras que les doy, pues, ahí se puede ir a la OCDE, a ver si mi memoria falló en algún momento, ¿no? En China representa el 25%, que ya es un porcentaje, ya es, este, un poco más, vamos a decir, apropiado al grado de desarrollo de la economía china, al grado del tipo de, de, este, de desarrollo social y económico que se ha alcanzado. En la India el ingreso fiscal es del 7%, representa el 7% del PIB, quiero decirles que México es un poquito más alto, ¿sí? Lo cual nos estaría hablando, en definitiva, de sectores importantes de economía informal y de sectores importantes de grandes empresarios que tienen sus recursos offshore, ¿no? O sea, fuera, fuera del, este, con empresas que están, este, que están trabajando con razones sociales fuera del territorio de la India. Y el de China para, este, el de China, el ingreso fiscal de China es del 17%, ¿no? Para que tengan ustedes una, una, una estimación comparativa de dos economías de la misma región. Y en ambas economías el déficit fiscal alcanzó el 4%. El déficit fiscal es un, es un componente fundamental para el crecimiento económico. En la medida que hay crecimiento, que hay déficit fiscal, el sector privado tiene instrumentos de ahorro, justamente, y tiene posibilidades de gasto público, y tiene, perdón, posibilidades de gasto privado y de inversión. En economías donde no hay déficit fiscal, no hay posibilidades de tener ahorro privado, y, por lo tanto, es muy, es muy difícil que haya inversión del, del propio sector privado. Sí, este, bueno, eso más o menos se puede ver claramente en las estadísticas. ¿Qué, qué desafíos tiene frente a ese contexto macroeconómico la India en este, en este momento? Pues son varios. En primer lugar, yo diría que, a pesar de que no ha aplicado a rajatabla las políticas de austeridad, como se han aplicado en otros países, es indispensable que eleve la capacidad de, de, de generación de gasto, de gasto público. El gasto público, en tanto se puede elevar, va a poderse invertir, este, va, 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 va a ser el soporte que acompaña a la inversión privada y a la generación de empleo, de empleo formal, que eventualmente será, este, expandirá la inversión, expandirá el gasto y el consumo privado y en esa medida se irán generando justamente, este, el ahorro privado y los ingresos tributarios, este, indispensables, ¿no? De otra manera, no hay condiciones para que la India mantenga sus tasas de crecimiento tan elevadas, porque si bien es cierto, son tasas de crecimiento importantes como las que vamos a ver ahora, incluso superiores a las que están en China, a las chinas de los últimos años, también es, también es importante señalar que sigue manteniéndose en la India una polarización social y económica que, este, se convierte en un obstáculo al crecimiento y al desarrollo indio del futuro, ¿no? Bueno, voy a acabar aquí la presentación, quiero entonces hacer hincapié que le faltan tres partes más, rápidamente vamos a hacer la parte del desempeño de la economía India actual, después qué es la financiarización, que es un concepto muy importante, y después un poco como la financiarización de la que estábamos hablando, de la propia industria farmacéutica, como un ejemplo para terminar de entender esta gran tendencia de la economía mundial hacia la financiarización, que no es más que, si lo queremos ver de una manera práctica, directa y fácil, es que cada vez que ustedes se comen una hamburguesa, por cada peso que pagan por ella, 30 centavos, son ganancias que se van a la City de Londres o al mercado de Nueva York, para verlo rápido, y podríamos también ver todos los coches que están estacionados en el periférico y ver como muchos de los seguros y las hipotecas de las casas y todo eso, bueno, pues métanle un 30% de todo eso a las ganancias en los mercados financieros en Londres y Nueva York. Bueno, vamos entonces a darle la palabra al maestro Jesús, por favor. Bueno, pues tenemos ahora al maestro Jesús Sosa Arista, el curso actualmente el doctorado en Ciencias de la Administración, en la Facultad de Contraduría y Administración de la UNAM. El maestro Jesús Sosa es licenciado en Administración de Empresas por la UAM, Plantel Xochimilco, y maestro en Economía por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación actuales son Desarrollo Económico y Desarrollo Financiero en Asia-Pacífico, Inversión Extranjera Directa y Redes Globales de Producción en la Economía Mundial, con énfasis especial en India. Adelante, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a las organizadoras, a la doctora Quirón, a Wendy Pini. Doctora, doctora, muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar diciendo, mostrando esta gráfica, que es el desempeño del Producto Interno Bruto medido en términos de tasas de crecimiento, para puntualizar el hecho de que el capitalismo o las economías a nivel global hoy día están ralentizadas, es decir, su ritmo de crecimiento en casi todas las economías está a ritmos del 2, 2.5, 3%. Ahí está el caso de México, en color verde, el caso de los países de la OSD, y por arriba está China e India. El caso, digamos, de India es que a partir del 2014 la empata y las proyecciones cuando menos hasta el año 2020 que se hacen son que van a ser tasas de crecimiento superiores las indias a las de China. Esto, digamos, cuando uno mira los titulares y cuando mira la literatura es lo primero que salta a la vista. Es decir, el hecho de que las economías en general están ralentizadas y China e India son los actores globales que están siendo más dinámicos en ese sentido. Sin embargo, es obvio lo que acaba de plantear la doctora Correa en el sentido de todos los retos que tiene el país y tienen muchos países como India para poder seguir manteniendo esos ritmos de crecimiento o esas tasas de crecimiento. Yo quiero hacer un poco también referencia a... Es decir, el país, en la literatura se habla de un periodo pre- y post-independiente porque finalmente es a partir de 1947 que India se independiza y al independizarse, sobre todo a partir del año 1950, dan a luz estos planes quinquenales que el día de hoy están cursando el treceavo plan quinquenal y al principio, cuando en 1950 se independizan, adoptan un modelo soviético de desarrollo con un sentido que Pepe Deniz, que está aquí, me dijo que no era socialista, sino era socializante y al revisar la literatura, la verdad es que uno se percata que nunca alcanzaron a ser ni socialistas ni comunistas. Tenían, de alguna manera, empatía, digamos, cómo estaba surgiendo el mundo en ese momento. De hecho, ellos son parte del grupo de naciones de la Commonwealth y también de los no alineados. Y finalmente están ahí dos y varias figuras, no solamente Gandhi, está Nehru, en fin, hay una serie de personajes que dan a luz a este mundo independiente de la India. Sin embargo, a partir de 1950, existen 30 años de crecimiento que fue inestable y bajo. Esta tasa de crecimiento, algún economista la denominó como tasa hindú de crecimiento, un poco haciendo ironía de que el país no estaba haciendo lo suficientemente, haciendo las cosas lo suficientemente bien como para tener tasas diferentes de crecimiento. También hubo, sobre todo en el año 91, hubo un déficit de cuenta corriente que no fue tan abultado, pero que, bueno, para mucha gente le pareció a muchos analistas que era un déficit suficiente como para que se permitiera una crisis. Esa crisis tuvo una combinación entre deuda externa y el déficit de cuenta corriente. El país pasa del 30% al 41%, esa deuda, entre 91 y 92%, y finalmente en el año 91% se colapsa. Las metas que se fijan para, o que se fijaron entre 2002 y 2017, fueron del 9% que estaban inscritas en ese plan guinquenal número 12. Las características básicas que tuvo la industrialización en el país fue orientación orientada hacia la industria pesada. También hubo poca capacidad de generar empleo, porque hay que recordar que gran parte, el 70% de la población en la India, en ese entonces, y hoy día lo es, viven en las zonas rurales, y el Estado era un agente, o fue un agente que promovió el desarrollo industrial, y ahora lo van a ver en la parte, digamos, de la farmacéutica. Entre, bueno, ya lo dije, que en 47 hay esta tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento en promedio fue el 3.5%, y finalmente sí es un hecho que la política de desarrollo estuvo de alguna manera centralmente planificada y apoyada sobre todo por todos los industriales, o la iniciativa privada, industriales que había grupos en el país, que finalmente apoyaron al Estado para que esto sucediera, como lo estaban planteando en la mañana, oía el embajador, y siempre lo oigo, que es el país con la democracia más grande del mundo, y de hecho lo es. Llega el año después de esta tasa de crecimiento, el 3.5, tasa hindú de crecimiento, y se empiezan a dar las condiciones de una apertura en el año 1980, con la entrada al poder de Indira Gandhi, y después de su hijo Rajiv Gandhi. Ella abre la economía, y le da una serie de facilidades a la inversión extranjera directa, tratando de que los sectores productivos fueran competitivos internacionalmente. Sin embargo, bueno, no le alcanza la vida, ella es asesinada, igual que su hijo, y sin embargo, él y Narashima Rao impulsan, digamos, este desarrollo que ella estaba planteando en los 80's. sin embargo, en el 91, la crisis ya fue incontenible. No obstante, la década de los 80's promedió una tasa de crecimiento, como está ahí, 5.65, y esa tasa decrece al 1.05, y los problemas en el 91 fueron más severos. Yo puse ahora, en la mañana, bueno, que estábamos trabajando la presentación, estas fotos que tomo en internet, y cualquiera las puede consultar, pero para mí son todos los personajes, o todas las personas, que hicieron posible ese cambio, de las tasas de crecimiento que vemos hoy día. Está Neru, está Gandhi, está su hija, está Rajiv Gandhi, me refiero a Indira, pero también está Mahmoud Hassin, y actualmente Narendra Modi. Hay dos personajes, que en la partición, en 1947 se menciona, yo lo vine a saber aquí, porque me interesaba más la parte económica, y la parte histórica, la había dejado un poco de lado, y son estos dos personajes que están aquí, que son, perdón, que Mamoha Ali Zinha, y Sheikh Mohavir Rahman. Ellos dos, cuando se hace la partición, hay que recordar que India se parte, entre Pakistán India, y Pakistán queda como India, Pakistán del Oeste, y Pakistán del Este, y finalmente en el año, en los años 70, el segundo, el Sheikh Mohavir, consigue la independencia, y se convierte finalmente, en lo que es ahora Bangladesh. Este cambio de rumbo, también está fundamentado, o sea, construido, en un país que está lleno, de una variedad de tradiciones, y culturas, no solamente estatales, sino regionales. Dos décadas, como mencioné antes, fueron de los 80 y 90, los que modificaron, finalmente al país, o el rumbo del país, y pues lo posicionan, como uno de los actores, que hoy día se ve con más, con un crecimiento más rápido. Yo puse ahí dos épocas, 91 y 2016, para dar cuenta, en cifras, de cómo se ha dado este cambio, y en términos de población, están 864 millones de personas, en el 91, y 1.324 millones, perdón, de personas en el 2016. El PIB crece, y es, es decir, comparando, es 8 puntos, veces, 8 veces mayor, que el que tenía en 91. Estas, bueno, ya lo mencioné, las prospecciones, sitúan a la India, a partir de los 2014, con tasas de crecimiento, más altas. Eso habría que, este, que tomarse con mayor detenimiento, para verificar si efectivamente se dan las condiciones de que eso se sostenga. Vuelvo a tomar en esta, es decir, para puntualizar, qué fue lo que se hizo en 91, en esta, en esta crisis económica, y, aparte de la crisis de balance de pagos, hay toda una serie de factores que están enunciados ahí, la crisis del golfo, las exportaciones bajaron, y eso se tradujo en un deterioro del tipo de cambio, que también tuvo incidencia, como en el déficit de la cuenta de capitales. Las acciones que fueron tomadas, fueron adquirir más divisas, porque finalmente se habían casi vaciado las arcas en ese momento, pero también viene algo, no muy, que a la gente siempre nos parece, la devaluación nos parece, un atropello, y la rupia finalmente se devalúa. Al día de hoy, cuando menos hasta la última mirada que le di, están 65 rupias por dólar, y el desempeño ahora lo van a ver en una gráfica. También se estimula los ingresos para atraer fondos, los ingresos del exterior, porque el gobierno, las autoridades revisan que había muchos indios en el exterior, que tenían fondos suficientes como para poder ser repatriados, e invertirlos ahí. Y la idea era de comprimir las importaciones en ese momento. Lo lograron, pero también tuvieron muchos problemas, digamos, para instrumentar todas estas políticas. Aquí está el desempeño, una gráfica que les prepare, que es el desempeño del tipo de cambio, y a partir de 90, el tipo de cambio ha sido ascendente. La tasa de interés, que es la que sigue, si se fijan, de 80 a 90 está plana, es decir, está en un nivel que permitía, digamos, una serie de condiciones en ese momento, eventualmente llega casi al 20%, y ha sido descendente, que eso, de alguna manera, permite que los agentes puedan tomar créditos. En la inflación, hay una, como ustedes lo ven, el índice de precios tiene una cierta variabilidad, y llama la atención el hecho que hoy día está en casi 5%, lo cual no es un indicador, digamos, de que las cosas están bien, pero cuando menos, en términos de precios, y los precios a los cuales están comprando los artículos, tanta población, están de alguna manera controlados. Esta otra gráfica, también la traje del proyecto que hace Angus Madison, y me permite mostrar a China, a India, pero también al Reino Unido, y mostrarlo en términos del producto per cápita. Y, bueno, yo, de 1984 hasta 1950, en fin, habría que tener cuidado con esas cifras, pero cuando menos sirve para mostrar el hecho de que en este indicador, en el caso de China, el PIB per cápita se eleva de manera, digamos, exponencial a partir de los 80, pero ahí debajo está India. Y también el hecho de que el abismo que se paraba desde antes de la independencia con el Reino Unido de India y después es más que evidente por esta gráfica. Luego, llego a la parte y este, en la mañana discutimos con la doctora que este término de financiarización tiene muchas aristas, es decir, es un término que en la literatura se empieza a mencionar a partir de los 80, no sé, no recuerdo exactamente la doctora, me parece, Bernice, creo yo le leí por ahí, en fin, pero lo acuñan, digamos, para mostrar un fenómeno que a nivel internacional se presenta. Yo le hacía en la mañana la anotación a la doctora que para mí o desde mi perspectiva es una especie de cáncer porque tal parece que no tiene repercusiones, digamos, la financiarización pero como van a ver ahora, bueno, espero lo vean con lo que les voy a presentar, tiene serias o va a tener serias repercusiones y hoy día de alguna manera ya las estamos viviendo, se precariza el trabajo, en fin, llego finalmente a la parte de la financiarización y la industria farmacéutica. Este sector hasta la independencia era casi inexistente, es decir, había laboratorios, había farmacéutica ahí, pero siempre coexistió o estuvo al mismo tiempo con la medicina tradicional porque ellos tienen en la India dos vertientes, una que se llama Unani y que esa es musulmana y el Ayurveda que es propiamente India. Este sector en el gobierno, es decir, a partir de la independencia, de alguna manera lo protege porque empieza a invertir en centros de investigación, en escuelas, en universidades, como para formar a los cuadros que finalmente se necesitaban para desarrollar medicamentos para una población en ascenso. Este mercado también, bueno, desde, no en ese momento, pero hoy día, es un mercado heterogéneo y altamente concentrado. Yo he visto en la literatura que se mencionan 10, 11 mil y a veces hasta 20 mil unidades de fabricación y 300 compañías farmacéuticas, pero las más importantes son alrededor de 300, que son la gran empresa farmacéutica y como siempre sucede, como en el caso, por ejemplo, de la farmacéutica transnacional, hay 10 empresas que todos los años aparecen en la lista de las más vendedoras o de las que más activos tienen. Eso mismo pasa en el caso de India. El hecho está en que en el país coexisten y compiten estas empresas farmacéuticas locales con las empresas transnacionales. Tan concentrado está el mercado que 20 o las 4 más grandes empresas detentan el 20% de todo el mercado. Este sector está en una etapa en la que se está centrando en la innovación de procesos. Aquí hubo toda una serie de acontecimientos que datan desde el año 1911 por toda una cuestión legal en el sentido de que no se les permitía a las empresas locales precisamente porque estaban todavía bajo el dominio británico producir medicamentos. En el hasta el 70 que se emite una ley que les permite a ellas modificar los medicamentos a partir de esto de la ingeniería inversa. ¿Qué es lo que hacen? Tienen los medicamentos y mediante un proceso que se llama ingeniería inversa llegan al principio a los componentes de estos medicamentos y a partir de ahí no rehacen el producto sino rehacen el proceso y al rehacer el proceso todo un tema de patentes que está detrás fue de alguna manera no de alguna manera sino eliminado. Ese fue el gran o los grandes problemas a los que se enfrentaron en términos de competencia la empresa local y la empresa transnacional. La empresa transnacional argumentaba que simple y sencillamente gracias ella invertía mucho dinero para desarrollar medicamentos como para que llegara por ese otro tipo de empresa y tratara de imitar. La legislación les permitió a las empresas locales utilizar la ingeniería inversa hasta el año 2005 y a partir del 2005 para acá la legislación cambió y ahora la competencia es decir las empresas transnacionales están incursionando en este mercado. Esto también para las empresas locales la Fair Adal Drug Administration que es la que da las certificaciones de todos los fármacos o muchos de los fármacos que nosotros consumimos acredita los procesos y los productos. Resulta que esto que instrumentó el gobierno dio sus frutos porque finalmente esas cinco empresas se dedicaron a hacer sobre todo medicamento genérico. Hay que recordar que los medicamentos tienen medicamentos de marca y medicamentos genéricos y la diferencia en precios es incluso abismal y nosotros solo hace falta ir a la farmacia para comprobarlo. Esto también le permitió a las empresas que su producción creciera exponencialmente y en algún momento se dedicaron sobre todo a la exportación de los vecinos a unos precios asequibles y esta situación les permitió que en términos de la literatura se le denominara la farmacia de los pobres. El mercado local produce formulaciones drogas a granel que son los componentes químicos que nos curan los genéricos y de marca. El gobierno hasta hace muy poco tiempo autorizó 19 zonas económicas especiales y el farmacéutico era uno con especial atención y ese se encuentra en diferentes etapas de desarrollo. ya lo dije que la medicina tradicional compite con el ayurveda y llego a la parte digamos de la financiarización es decir cuál es la intención de mirar este sector en términos de la financiarización. De entrada es preguntarse si el sector o la farmacéutica local está financiarizada cómo es posible detectar la financiarización porque todas las empresas en todas partes las que cotizan en bolsa y cualquier empresa pequeña lleva una contabilidad en esa contabilidad registran algo que los contadores llaman activos intangibles esos activos intangibles tienen que ver con toda la cuestión de patentes derechos de marca que les permite digamos incorporar en sus balances y eso en eso están apuntalando el crecimiento de esas empresas pero también están digamos como características de la financiarización esto que se llama recompra de acciones que es lo que pasa con la recompra de acciones que con el efectivo que van generando estas empresas salen al mercado compran sus mismas acciones y lo que hacen es que el precio por acción suba y eso hace que en términos del papel el rendimiento por acción esté por arriba y finalmente hay una separación digamos entre los dueños entre los accionistas de esas empresas y los administradores o managers y la manera de empatar esa divergencia de intereses que hay entre unos y otros es otorgándoles opciones por acciones es decir tú vas a trabajar dentro de la empresa tienes un paquete accionario y eso permite empatar ese interés divergente de tal manera que en algún momento al manager lo que le interesa y al accionista es la rentabilidad pero esta rentabilidad está basada no en planes a largo plazo de incrementar la capacidad productiva sino es sola y netamente financiera y en ese sentido sería un predominio de las finanzas sobre la producción esto lleva a que tarde o temprano el empleo se precarice y haya una serie de condiciones que no permitan a las mismas empresas tener un crecimiento en el largo plazo ahí dejaría yo mi presentación invitándolos a que revisen esta página de internet que está muy interesante muchas gracias muchas gracias a nuestros dos ponentes creo que podríamos tomarnos unos minutitos porque empezamos un poco más tarde para ver recogerse alguna pregunta algún comentario sobre estas presentaciones alguna inquietud si quieren mientras lo piensan tengo yo mi propia duda a mí bueno me interesan algunos temas de salud pública pero para el periodo colonial ya en el periodo colonial se observa esta competencia que ustedes mencionan entre medicina alopática y medicina tradicional y ahora que presentaban estas cifras yo me preguntaba y cómo le va a la medicina tradicional es decir ustedes hablan por ejemplo de generación de fármacos en fin de una serie de producción pero y estas medicinas esta Yunani y Ayurveda cómo están bueno yo mira a lo primero que te enfrentas cuando estás haciendo o trabajos de este tipo es a la falta de información es decir dónde buscar quién quién me la puede dar es muy poco lo que hay bueno sí existe pero realmente es muy poco lo que yo traté de decir ahorita te contesto la pregunta lo que yo traté de hilar es cómo una población tan grande porque ya en 1950 era 300 millones de personas y entre 1900 y 1950 nunca bajaron de 200 cómo hace la gente es decir para curarse y eso escapaba digamos a todos los controles que en algún momento dado podía tener el gobierno sin embargo esa medicina existe y existe pero la contabilización es decir cuántos se curaron hasta apenas ahora el gobierno está no solamente apoyando sino tratando de llevar una cuenta de cuánta gente se cura a través de esa medicina yo supongo porque no es un dato que tenga que es alrededor del 70 80% la gente que se está curando porque también porque el nivel de ingreso en India no es realmente muy alto y había en algunas ocasiones que yo estaba leyendo algunas notas y el corazón se me deshacía porque gente que finalmente estaba enferma no tenía con qué con qué curarse no sé si contesto tú que ahí este tener digamos antes de la independencia una estadística confiable no creo hoy día incluso estas mismas farmacéuticas están utilizando o creando este áreas especializadas o áreas dedicadas solamente para yurved pero no es un medicamento esto lo llaman OTC que son sin receta como mejorales alcacelcer en fin que los compras uno sin receta y están finalmente trabajando en eso en términos de producción antes de tomar la pregunta yo lo que agregaría es que si ha habido una incorporación masiva de la medicina tradicional al mercado que eso es lo que quizás sea más interesante estudiar que se ha dado en los últimos tiempos como esa medicina en lugar de quedar como parte de la sociedad de las familias de la forma tradicional vamos a decir de cuidados se está convirtiendo ya en un ámbito más de mercado que es lo importante o sea ya hay laboratorios farmacias en fin todo tipo de que se está integrando ya como como mercado cuando la sociedad india aún no tiene cabalmente bueno una integración de mercado completa por las mismas condiciones en las que se encuentra la población aquí había otra pregunta mira la india como méxico y otras economías fueron calificadas como emergentes por un este por un un dealer un corredor de bolsa no que un día dijo bueno es que estos son los valores los valores de las acciones los títulos los bonos etcétera que ahora hay que venir a comprar porque están emergir están apareciendo en el mercado ya como 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 no no sólo del mercado doméstico sino ya del mercado financiero anglosajón más transnacionalizado entonces ahí empezaron a llamar sí de los bonos de las economías emergentes ya nos quitaron lo de país ya no somos soberanos ni nada de eso y tampoco y tampoco subdesarrollados en desarrollo ahora ya somos emergentes pero surgió así como un este un uso de un dealer de un de un este corredor de bolsa y quieren referirse a eso a que son títulos títulos este frescos nuevos que aparecen en la bolsa y con los cuales se puede especular porque van a ganar valor muy rápido aunque luego lo pierdan también igual muy rápido ¿hay una otra pregunta? ¿hay una otra pregunta? yo creo que la India desde el punto de vista de la economía yo creo que es un país que ha estudiado desde diferentes naciones y un ambiente también desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico porque si vemos India tiene frontera con China tiene frontera con Rusia y es muy importante sobre todo bajo la iniciativa la Bell Law Initiative que el presidente de Xi Jinping ha puesto sobre la mesa desde el 2013 y ya con mayor énfasis en el grupo de los G20 o también de desde todas las diría los dos los recambios que están yendo en estos momentos a nivel internacional a partir de la de hace dos años para acá sobre todo a partir del nuevo cambio del régimen partido político de Estados Unidos no quiero mencionar el nombre es el importante pero tiene el perjil de la familia yo creo que es muy importante de la India porque sobre todo nosotros que estamos desde acá no vemos esa interrelación tan importante que piensan relaciones tan importantes de China y etc si nosotros nos enfocáramos mucho más a cómo se están viviendo de alguna manera no sería el neoformonialismo pero sí si lo vemos a través de los grupos financieros ejemplo de India y sus relaciones con África India y sus relaciones con América Latina me parece que es muy importante cómo estos países el cambio del nuevo orden mundial del norte hacia el sur o de las relaciones sub-sur nos deben de la otra perspectiva y a mí me parece que es muy importante estudiar sobre todo esta emergencia como países emergentes como países donde India pertenece a que leite y pertenece a bueno desde antes al momento de los países mariniados lo cual eso está por ahí desde que ya había empezado porque tiene una influencia enorme junto con la de su unión soviética y todo en las independencias de muchos países entonces yo creo que la India más allá de los superfluos naturales que tiene sus necesidades de recursos es muy importante todas las reformas económicas y las reformas financieras que están llevando a cabo también y como esta lucha de un modelo socializante como se está enfrentando a un modelo más privatizado y no sale democrático que se está enfrentando a través de un modelo democrático y que también habría que poner en evidencia si esa democracia ha sido muy simple yo creo que hay muchas yo siento que cada vez es más complejo la situación pero yo creo que sí hay que estudiar a la India más allá de su cultura de sus tradiciones de lo que nos ha dado ¿verdad? es porque me parece que es muy importante pues el haber tenido esta ponencia ¿verdad? para ver para pues ver más ¿no? más allá de incluso de por ejemplo de la mesa que ustedes acaban de discutir como las cuestiones políticas las comisiones hacia dónde van ¿no? como que digarlas más poder diga esa mesoeconomía a la macro y a la microeconomía me parece que es juntamente porque yo creo que es parte de la riqueza de estas jornadas que habrán estado buen junto con el cuerpo de la del agua social para el por lo que parece que pues creo que están sembrando ¿no? para ya bastante inquietudes para las próximas jornadas pues muchas gracias No, al contrario, muchísimas gracias, Eugenia, Jesús, les agradecemos enormemente que hayan participado y pues bueno, los invitamos al día de mañana. Este, como decía ahora Alicia, esta es solamente la primera sesión de trabajo que tenemos. Mañana vamos a tener otras mesas, entonces pues nos gustaría verlos por acá. Mañana le dedicamos la mañana al pensamiento de la India clásica en nuestro tiempo. Tenemos después un panel sobre tradición e innovación en India clásica, una conferencia magistral de Juan Arnau. Y por la tarde tenemos dos conferencias más. Este, justamente volviendo a, bueno, haciendo un giro, este, creo que es muy importante tener, hablar sobre estudios jurídicos de desarrollo. Entonces, pues bueno, los esperamos el día de mañana a las 10. Muchas gracias. Gracias.